Que lindo este segmento, ya por 4 días locos, donde vienen las noticias que no le importan a nadie A mi me interesa A mi es muy lindo, porque tiene unas cosas muy lindas, pero antes de que se lo diga yo Se lo dejamos que tenemos un auspicio, una cosa de locos A ver Pastillas para la memoria, I remember, no se olvide de comprarla Breve el auspicio de hoy, pero yo le digo que ya ahora sí son 12 y media la temperatura, 26 grados en la República Oriental de Citibel Mi nombre es Leandro Leandertal A mi lado tengo al hombre de los ojos color del cielo, Javi Vázquez Enfrente lo tengo al pibe Migraña, también conocido como Denial López Y María Albonelli se la tomó, porque tiene... Se la tomó, se la tomó, es así Está en Cancún disfrutando de un lugar parasiliaco 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 Esto es por Cuatro Días Loco, que informamos de la siguiente manera Buenos Aires, en lo que fue uno de los secuestros de drogas más grandes de los últimos tiempos Personal de aduana detuvo en Ezeiza María Cornelia Herrach Una ciudadana holandesa de 25 años que llegó en un vuelo procedente de Frankfurt La mujer escondía la droga en el doble fondo de la valija Holandesa intenta ingresar al país con 9 kilos de patillas de éxtasis ¿Sabe cómo se dieron cuenta que tenía esta allí? Porque tenía toda la cara estaciada Está así la holandesa Barrilete cósmico Muy lindo Información Buenos Aires La causa iniciada por las denuncias cruzadas de violencia acaba de incorporar una prueba fundamental El perfil psicológico de Bárbara Vélez y Federico Val Trazado por el Departamento de Psicología del Cuerpo Médico Forense Se conoció el resultado de la pericia psicológica de Barbie Vélez y Fede Val En ambos casos el resultado fue en números negativos Estos muchachos están muy complicados Si así son de pibes ¿Cómo serán? ¿Sabes qué? A los Santiago Val No llega esta gente No, no, no No llega Les agarra un bobazo Les agarra un bobazo querido Sí Así un infarto de miocardio porque mucha adrenalina junta ¿Te das cuenta? Se ve El bailando hace daño a la gente El bailando hace mucho daño Información México Este le va a encantar Órale chaparriña Este es hermoso Este es hermoso Ándale carnal Esto es México pero puede pasar en el conurbano la semana que viene A ver Cansados de la impunidad a la que están sometidos en medio de la hora de violencia Los habitantes de San Miguel Totolapán en México Sí Decidieron tomar la justicia por sus manos El domingo un grupo criminal conocido como los tequileros que opera en la zona Secuestró al ingeniero Isauro de Paz Duque Su esposa y residentes de la localidad se le levantaron el armas y crearon un grupo de autodefensa Y retienen a la madre de Raibel Jacobo de Almonte, líder de los tequileros Órale carnal A quien acusan del secuestro ¿Qué tenemos a tu pinche madre? Secuestré a la mamá porque él me secuestró a mi esposo Igual Igual una madre no te vale lo mismo que un marido Si te secuestra un marido y un perro Por ahí compensa Pero la mamá y la mamá Pues me tocan a la madre Me tocan a la jefa wey Pues se pudre la mumia Secuestraron la madre al secuestrador para que devuelva a la esposa Es muy loco El ingeniero si el ingeniero Te noquearon un turno cuate Te secuestraron a la jefa Te pasaste dos pueblos Información Singapur Un hombre se casó con una serpiente Porque siente que es la reencarnación de su novia Que murió justo antes de que pudieran dar el sí El hombre vive con una serpiente de tres metros Con la que se casó después de que su novia muriera Porque la encontró parecida a la mujer Afirma que su novia reencarnó en una serpiente Y agregó No cambiaste nada María del Carmen Seguís siendo una lengua larga Una arrastrada Y seguís en la mordida Con la serpiente Muy guardiana La sacaba a pasear A mi me recuerda a mi suegra Pero bueno Si, si, si Pero no es complicado ¿Habrán consumado el acto? No sabemos Otro tema Otro tema Último tema del día de hoy Río Negro La policía de la ciudad Encontró en el barrio La Valle de Viedma A un hombre de 41 años Manejando un Fiat 147 Con un cuchillo tramontina en la espalda A la altura del homóplato Calento Es la moda Es la moda El que iba atrás con que iba a la cantimplora Según indicó el funcionario policial Que reconoció que la discusión Podría haber sido producto del alcohol Y si Y alguna pelea de orden familiar Manejaba con un cuchillo tramontina Clavado en la espalda Eso no es nada Dijo el tipo entre lágrimas Ni le quiero contar Donde me pusieron el cucharón sopero Manejaba con un cucharón sopero Manejaba con un cucharón sopero Manejaba con un cucharón sopero ¡Manejaba con un cucharón soient Gracias.